El presidente de CaixaBank, José Ignacio Goyer y Golzarri, ha anunciado que Microbank concederá 3.500 millones de euros en financiación con impacto social hasta 2024, un 34% más que en el periodo 2019-2021. Esto se hará de cara a beneficiar a más de 400.000 familias vulnerables, emprendedores y microempresas, un 32% más que en el periodo anterior. El Banco Social de CaixaBank contempla destinar 1.850 millones a los hogares y 1.600 a los negocios y emprendedores para llegar a 320.000 familias y más de 90.000 negocios. El presidente de Microbank, Juan Carlos Gallego, ha explicado que la actividad del banco se centra en la concesión de microcréditos a las empresas para que puedan hacer frente al pago de necesidades puntuales. En este caso, hay que apuntar que lo que hace Microbank es conceder microcréditos a personas emprendedoras y microempresas para poner en marcha o consolidar un negocio y también en esa financiación social la entidad busca respaldar a entidades y empresas vinculadas a sectores que generan en este caso gran impacto como la economía social, la salud, la educación y la innovación. Asimismo, desde esta entidad se ha explicado que los créditos se conceden a un tipo de interés de alrededor del 5,6% inferiores a los que corresponderían al perfil del cliente. El importe, en este caso, medio de los microcréditos es de 7.000 euros, en el caso de las familias y de 13.000 euros en la parte de los microcréditos. Microbank ha financiado en España más de 8.000 millones de euros desde su creación en 2007 en un total de 1,2 millones de proyectos con impacto social, de los que casi 7.500 millones de euros corresponden a microcréditos. Esta actividad ha contribuido a crear cerca de 300.000 puestos de trabajo directos a través de los negocios y autónomos que han recibido un microcrédito.